Sí, muchas gracias, un agradecimiento profundo al gobierno provincial Chimborazo, especialmente el abogado Mariano Curicama, productor de la provincia, nos ha atendido con las maquinarias para dar servicio a las comunidades, especialmente de parte alta. Hoy estamos en la comunidad Santa Isabel haciendo un mejoramiento, porque usted ve aquí las comunidades siempre tenían problemas cuando llueva y hoy estamos ya con las maquinarias dejando en buenas condiciones para sacar los granitos a la ciudad y al pueblo que necesita comer, pues siempre nosotros del campo sacamos productos en esa área. Ya ha trabajado el señor prefecto y por tal razón, pues como gobierno parroquial de San Juan siempre ha estado articulando y coordinando algunas actividades. Siempre la coordinación conjunta, la articulación de ideas es fundamental para trabajar en beneficio de la parroquia. La articulación es una base fundamental, aunque no es nuestra competencia, pero es un servicio número uno que nosotros necesitamos las vías y por tal razón estamos trabajando tanto con el gobierno parroquial y el gobierno provincial en estas áreas que siempre necesita y las comunidades han pedido. ¿Cuántos kilómetros de vías se va a mejorar y en qué comunidades? En esta vez hemos mejorado todas las actividades, casi 30 kilómetros en las comunidades La Delicia, Tamboacha, Cooperativa Santa Teresita de Huabo, también Guadalupe, Sector Huabo y también Comunidad de Chimborás. Son seis comunidades están atendidas, claro que el 100% no está hecho, pero casi el 70-80% de las vías principales deja totalmente mantenido y todo lo que es con lache y con todo lo que es rodillo, todo lo que es las maquinarias necesarias para que quede en ópticas condiciones. ¿El trabajo también de la comunidad de los comuneros a través de las mingas es también importante? Las comunidades siempre han dado la contraparte, la mano de obra no calificado que se llama la minga y también como gobierno parroquial también siempre damos contraparte, todo lo que es alquiler de las bolquetas de los compañeros de la comunidad Chubol Gingy.